Música Inflicto de mi vaso, siempre me trazo en el verso El último jaleando, el sentimiento es tan solito en el infierno Que visita mi propia cueva, niña me perdí Pero salí, no me rendí, luché contra mi sombra La vencí, yo la vi, la sombra y prometí Llegar al cielo, chasandí, no lo inventó Es la respuesta a todo el lamento, el envío y el resto Pa' ganar el sentimiento, porque ya va dentro Lo compré nuevo, pero ha llegado el momento Demuestra que lo he aprendido, ahora sirve de algo Fue la táctica franática, la conquista a tu patria Misión de genera muerto, junto a las esperanzas De radicalmente mental, lo que es la ignorancia Crítica, el arma del karma, la vida se encarga Los dioses no premian a los que a costa de otros la logran Brilhando pelo fogo do sol Voy a mirar en la luz, el espelho de mi alma y la su Só que até que só vejam una cara Se deja ir, no adianta Ya fue, mas si fue por aprender Vamos ver, otra situación simila Talvez com más dores, com más cores Si es preciso llorar, yo sigo no para Maravilla, amor te está na cara Tirando con la vida, que no parará Maravilla, amor te está na cara